¡Familia, estamos de regreso aquí en Asuntos de Familia! Y yo quiero decirles a esta familia que tengo aquí, peleada, sí, pero familia, que quiero que vean unas imágenes, unas imágenes que nos hicieron llegar y unas imágenes que son dignas de admiración. Vean esto. Vean esos dibujos. Vean qué cosa más bonita. Alexa, la hija de este matrimonio, es una artista. Como pueden ver en estos dibujos, tiene un gran talento y este talento lo tiene desde chica. Y ella sueña con convertirse en una gran tatuadora profesional. Así es, David. Lo que yo estoy viendo... ¿Y esas manos qué, Ricardo? ¿Esas manos qué, Ricardo? Mi hija tiene talento. ¿Cómo tatuar? ¿Cómo rayarla? ¿Cómo pintar? Se ve mal eso. Ok. ¿Tuviste ya tu mamá? Tu mamá tiene las cejas tatuadas. A ver, pero una cosa... Tiene los ojos tatuados. Sí, yo lo entiendo, pero una cosa es la estética. Tu mamá está rayada. Sí, Gaby. Una cosa es tatuarse, delinearse. Ok, algo coqueto, algo... No, señor. Algo discreto y ya, Gaby. Tatuaje es tatuaje. Para ti, como le dije a Nora, para ti el hacerse un lo que sea es feo. Las cejas tatuadas de la señora o el delineado de la señora para otras personas puede ser feo. Ok, Gaby. Entonces, esto es una cuestión de percepción. Gaby, pero no se está rayando, no se está pintando toda la cara. Y se me ven muy naturalitas y se me ven muy... Señora, usted tiene la cara... Señora, usted tiene la cara... Por favor, discreto, decente. Si me voy a como ustedes hablan... Señora, usted tiene la cara rayoneada. Su nieta no tiene... Su nieta no tiene... Su nieta no tiene la cara rayada. Pero ¿para qué? ¿Para qué sigo yo dándole vueltas a este asunto? Yo te quiero regalar un poco de paz a ti. Gracias, Gaby. Yo te quiero regalar un poco de paz a ti. Gracias. Porque me queda claro que a estas dos personas les vale. ¡Alexa! Alexa, ven para acá, hija. ¿Cómo estás, hermosa? ¡Ay, qué guapa! ¡Va a saludar a tu mamá, por Dios! ¿Dónde has estado, mamita? Te he buscado. No te encuentro. ¿Dónde has estado? Ay, mamita. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llamas? Dejaste el celular, hija. Tú sabes que yo siempre te voy a apoyar. ¿Dónde has estado? No, perdóname, mamita. ¿Dónde has estado, hija? ¿Dónde? Estaba bien, estaba segura. Pero tenía que hacerlo, por favor. Cuídate mucho, por favor. La próxima vez, chamaca, por favor, no le jenies tanta angustia a tu madre. Gracias. Por favor. Yo tuve que hacer, hija. No, pero te voy a hacer una cosa. Gabi, muchas gracias. Nada peor para una madre que no saber dónde están sus hijos. Gracias. ¿Ok? Bendito sea Dios que estás bien. Bendito sea Dios que estás bien. Gracias. No, hombre. Por favor, vénganse para acá. Y se me van a quedar. Te voy a... No, 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 vente para acá bien juntito a tu mamá, que te extraña mucho. ¿Qué hiciste, Alexa? ¡Ay, no, bueno, señor! ¿Podría... ¿Podría... ¿Podría ser todo esto? ¿Podrías tú, Ricardo, saludar a tu hija, que llevas dos semanas que no la ves? Y lo primero que le dices es, ¿qué hiciste? Gabi, pero ve cómo está la niña. No, ya, ya. No te interesó dónde estaba nada más a mi mamá, porque la abuela nada más te mete pura cosa en la cabeza, papá. No es de que me metes cosas en la cabeza, Alexa. Yo te quiero... No, tú no me quieres. Tú no me quieres. Lo que pasa es que eres una niña berrinchuda. ¿Por qué no te pones aquí como te pones en la casa? Veo que traes un cuadro aquí. ¿Qué es? Ah, sí, es un recuerdito. A ver si mi abuela se acuerda más al ratito. Es que... Ay, mira. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Mi hija es hermosa. Mi hija es hermosa. Señora, ¿usted recuerda qué es esto? Claro. ¿De dónde lo sacaron? ¿Qué es? Que lo traje, abuela. ¿Qué es? Es un dibujo que me hizo mi hijo. ¿Pero cuál es mi hijo? René. ¿René? Sí, porque yo tengo otro hijo. Nada más que se fue a estudiar al extranjero. Ajá. Pero yo no... Yo no puedo creerlo que ustedes tengan ese dibujo. ¿Cómo les llevó a ustedes? ¿Cómo te llevó, hija? ¿Cómo? ¿Cómo lo puedes? ¿Cómo ves? Estuve con gente que me apoyó. Cuando me corrieron, cuando me corrieron de la casa... Sí, con puro malviviente, seguramente. No, no, papá. No, no son malvivientes. No tienes una idea. Con tus amigos, con los que llegan borracha, con los que te enseñaron a... Los que te atorillaron a hacerte todo eso. Malviviente de esto cuando me hablas así. Soy la culpable yo. Para todo me insultan, me humillan. No tienes una idea de la capacidad que tengo para salir adelante. Y todo le crees a tu madre. ¿Para salir adelante? Sí, papá, sí. ¿Así con la rebeldía que tienes? ¿Tú crees que vas a salir adelante? ¿Y desapareciendo de dos semanas? Perdón, Ricardo. Perdón, Ricardo. Escúcame, pero... Pero tu hija lleva dos semanas saliendo adelante sin absolutamente nada de tu apoyo. Tu hija incluso... Pues, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo es posible, Ricardo? Síguele solapando las cosas. Sigue de acá. ¿Cómo es posible, Ricardo? Que tú siquiera insinúes, insinúes a tu hija una cosa como la que acabas de decir. Primero averigua. Primero escucha. Tranquilo. ¿Ok? Tu hija, aquí donde la ves, sin tu apoyo, ¿y sí lo tuvo que hacer a escondidas tuya porque reacciones como la que acabas de tener ahora? Cuéntales. Me fui a una expo. Conocí a personas que me ayudaron. Me enseñaron a tatuar, me enseñaron a seguir con lo mío, cosa que tú jamás me dejaste hacer porque decías que era una drogadicta, que mis dibujos eran psicodélicos y no sé qué, pero hubo personas que pudieron apreciar mi arte. No, pues, qué bonito. Entonces, alento. Escuchen. ¿Me dejas hablar? Hablas de respeto. Ni siquiera dejas hablar a Gaby. Ni a mí. Tranquilo. ¿Puedo? Sí. Sí. Gracias. Adelante. Me titulé, papá. Voy a tomar otro curso para especializarme en colores para tatuar. Tu hija tiene una carrera. Tu hija es, como bien lo dijo un artista, tu hija no te necesitó a ti para nada. Ella ya está certificada como tatuadora profesional. Y como te dije hace un ratito, esta actividad la hizo a tus espaldas. Qué tristeza que tú no seas parte de los logros de tu única hija. Porque te recuerdo, es tu única hija. Es mi única hija, sí. Qué tristeza que tu hija no te tenga la confianza para compartirte un logro tan grande para ella. Qué tristeza que tú no seas capaz de ver el talento que tiene tu hija. La garra que tiene tu hija. Las ganas de salir adelante. Qué tristeza. Porque de verdad es retrógrada, como su madre. Pero con esa rebeldía. ¿Cuál rebeldía, papá? Con rebeldía siempre. No, no, no se rebelde. Es responder a tantos años de insultos, de sobajarme, que porque parezco loca, que porque soy una cualquiera. Ya me cansé. No te estoy faltando al respeto. Simplemente me estoy defendiendo. Ya estoy harta. La vez que me pegaste... ¿Por qué lo hice? Porque según... Porque llegaste borracha. No, te voy a explicar. Llegaste tabaleándote de borracha. Yo salí porque mis amigos fueron a verme por mi cumpleaños, cosa que no los dejaste pasar a la casa. Excelentes amistades, por cierto. Me invitaron. Una cerveza, sí, claro, porque cumplía 20 en el carro. Me la tomé. Bueno, ni siquiera me la terminé. Me metí a la casa y me recibiste con un cachetadón. Te dije que por qué estabas hasta tan altas horas en la noche. Papá, ¿no? Te dijiste, las nueve. Alexa, esa no es una hora decente para que andes en la calle. Señor, ¿y qué hora es decente? Ah, las nueve no es una hora decente para que tu hija esté abajo, celebrando su cumpleaños con sus amigos, porque usted no los dejó pasar. Pero sí está bien que su hija esté dos semanas, quién sabe por dónde. Exacto. Porque usted la corrió de la casa. Ni un solo día te preocupaste por ella. Te lo dije. Te lo dije que con esa tatuaje no se quería ver en la casa. No, por eso. O te lo quitabas o te ibas de la casa. Quedó clarísimo que no me querías ver. Si ella no viene y pide perdón de rodillas, no entra. Desde aquella ocasión que le dejaste ponerse el tatuaje a los 14 años. A ver, a ver, a ver. Pero fue de jena. A ver. Y desde ahí empezó con su rebeldía. A ver, perdón. ¿Qué? Estela, te pido, por favor, que me dejes hablar con Ricardo. Ricardo, yo no entiendo cómo tú tienes esta actitud con tu hija, que seas tan, sí, retrógrada, tan cuadrado, que ni siquiera escuches a los demás. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó ese adolescente que soñaba con ser músico? Ese adolescente que amaba la batería. Que déjenme, les digo, era muy bueno para la batería. ¿Dónde quedó ese chamaco que le suplicaba a su madre que lo dejara explotar ese talento con el que naciste, Ricardo? ¿Eh? Quédate con eso ahorita. No me contestes todavía. Y a ti, Nora, te pregunto. Dime, Gaby. Y quiero que me respondas con la verdad. Claro. ¿No extrañas a tu otro hijo? Claro. Tienes 16 años sin verlo, Nora. Así es. Pero él se quiso ir, Gaby. ¿Segura que se quiso ir? Sí, él se quiso ir y me dijo, me voy a estudiar el extraño. ¿Te has preguntado por qué se fue? ¿Te has preguntado por qué al irse jamás regresó o ya no quiso estar cerca de ti? Qué duro, Nora. Qué duro que un hijo se aleje y corte la relación tan tajantemente. Tampoco me contestes todavía. Bueno, seguimos con este asunto, familia. Mi esposo corrió a nuestra hija por orden de mi suegra. En muchas ocasiones no son bien vistos quienes rompen el molde tradicional de la familia y toman las riendas de su vida conforme a lo que creen, a lo que quieren y a lo que sienten. Lo cual no significa que al romper este molde estén mal. Vamos a un corte y volvemos con más Asuntos de Familia. Apoyo sí te pidió, solo que tú el apoyo se lo estabas condicionando a lo que tú querías que ella hiciera. Tal como lo hizo hace unos años tu madre contigo.